Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Jaime Román Delgado, Elvin Mara de Chile, y en esta y siguiendo con la capacitación de Revit Structural para todos ustedes, vamos a continuar con el apartado de cómo insertar las armaduras dentro de Revit Structural o Revit la apartado o pestaña de Revit, de la manera acorde y formal para que no tengan ustedes problemas dentro de una hora real efectiva para todos ustedes. Bueno pues bien, dentro de la método de hormigón se deberán considerar algunos elementos necesarios y disponibles para incluir el armado de fundación de pilares, como he indicado en programas o episodios anteriores. Dentro de las configuraciones debemos ajustar ciertos parámetros para que las opciones se encuentren activas y dependerá para que se incluyan de buena forma en el interior de los pilares y fundaciones estructurales. Debemos tener bien claro que la armadura debe continuar con un área, camino, área, mallazo o recurrimiento dependiendo de la estructura o elemento a hormigonar y estructural. Luego que los parámetros se encuentren en conformidad, seleccionaremos el elemento a incorporar la armadura y seguido de ello pulsaremos el botón armadura. Pues bien, tenemos nuestro proyecto o armadura ejemplo o edificación a construir y es el ánimo de su servidor a que se interiorizan bastante en el tema, ya que no se trata de que sean un master team internacional, sino pueden asimilar una hora real con los elementos e incorporarlos necesariamente dentro del proyecto. Van a ser muy claros sus empleadores en ejecutar y exigirles de igual forma y yo no entiendo los conceptos básicos, ya que no les van a estar pidiendo si conocen rey, van a necesitar los elementos necesarios y cómo hay conformado la armadura real dentro del proyecto. O sea, ustedes a través de este paso o los pasos rápidos que les voy a dar, se van a dar cuenta enseguida, si es que el dinero o aquellos que se encuentran haciendo un certificado de master team, realmente exijan de alguna forma lo que el programa les exija, o sea, no se queden con que les enseñan los programas y ya, y listo. En una programación real no le van a pedir la exigencia de Revit, Revit sí, pero en un 30%, el 80% es netamente normal. El ánimo de su servidor para que se pongan claros y atentos y no se engañen o no los engañen de igual forma para esquematizar un proyecto real dentro de un proyecto. Pues bien, dentro de la pestaña de Art de estructura vamos a ver el panel de estructura o de refuerzo de armadura. Esto también hago un hincapié en que muchos hacen ver o no entregan la armadura como corresponde, ya que no saben manejar el tema. No saben o les venden un producto que no es cierto y probablemente tal. ¿Por qué? Porque no configuran o no tienen entendido claramente lo que configura el programa. Pues bien, seleccionamos el elemento, vamos a la opción de armadura y vamos a definir, ya que tenemos todo definido, vamos a poder definir de manera más clara el elemento. Y ya podemos, con versiones anteriores, si tenemos configurado vamos a poder visualizar o colocar la armadura de cierta forma. Pero antes de eso, debemos tener claro las formas de armadura que va a tener. Y si tenemos dudas, pregunten en su trabajo. No pregunten al profesor que le está enseñando el programa, ya que esa persona no tiene experiencia en esquematizar una obra real. Así que tengan mucho cuidado en eso. Tenga claro quien le está impartiendo el curso y que tenga mínimo unas tres horas de experiencia de lo que le está impartiendo del programa. Porque realmente es el ánimo de su servidor y su amigo. Porque no es solamente la persona que le está enseñando el programa o hacer el manejo del programa. Sino que le está poniendo bien claro que deben entregarle para que no malgaste su dinero de otra forma. BIM se preocupa de generar ahorro y no generar más gasto de lo necesario de lo que actualmente aún tiene muchos problemas y hay resistencia al cambio de la tarjeta. Pues bien. Seleccionamos el elemento. Marcamos armadura. Aceptamos los cambios configurados. Y vamos a seleccionar algún elemento necesario. Para la fundación tenemos varias fundaciones, varios elementos a incorporar. Estos elementos tenemos que tener definidos de acuerdo a una buena instrucción. Y podemos incorporar de buena forma el elemento real dentro de un proyecto real. Si le están ofreciendo o les hacen ver que el curso que le están ofreciendo, el archivo de ejemplo, o sea, eliminenlo rápidamente. Sepárense luego de ese curso y váyanse a otra persona que les pueda capacitar normalmente. No hay el ánimo que vayan conmigo ya que yo me estoy dedicando a exportar todos estos elementos. Incido en la obra para que no se cometan los errores y ya se los voy a repetir. Tenga claro que soy su amigo financiero. Ya agradezco y les doy las gracias nuevamente y hay el ánimo para que ustedes no cometan los errores. Y que puedan manejar el programa y puedan hacer un buen trabajo si no les llaman la atención por desconocerlo. Que ustedes digan si esa persona si conoce el tema, si sabe incorporar los elementos necesarios dentro de un proyecto real. Pues bien, vamos a incorporar un elemento. Tenemos varias opciones de manera única. Así, tal cual, de manera con un número fijo. Ya que si observamos tenemos tres, nos está indicando tres. Simple indicamos por un espacio máximo, ya sea de tanto milímetros o espaciado, o si no la mejor opción es número con espacio. Entonces, definimos la mejor forma. Decimos que, por ejemplo, este ejemplo va a venir a ocho y vamos a indicarle que tenga cien milímetros. Entonces, con ello vamos a indicarle que vamos a indicarle un poquito más, por ejemplo, los diez. Vamos a apretar ENTER y vamos a situarlo, por ejemplo, ahí. Vamos a indicarle un poquito con un espacio, por ejemplo, de 200. Y vamos a colocar de manera más o menos perfecta. Vamos a sacar para tener un poquito más de precisión. Y de forma vertical. Vamos a indicar. Tenemos muchos pasos, así que podemos decir que tenga diez. Que quizás sea un poquito menos. Ocho. Vamos a indicarle ocho. Ustedes pueden ver una mejor forma de indicarle a través del programa. Los elementos necesarios. Por ejemplo, vamos a buscar hasta aquí. Ya. Por ejemplo, vamos a indicar tales elementos y nos vamos a ir a una vista 3D. No se nos verá en el elemento. Por lo tanto, vamos a ir a este elemento. Y vamos a ir a, siempre váyanse a las propiedades para poder visualizar. Y en el apartado de gráficos, vamos a apretar en editar. La selección para poder visualizar de mejor forma o entregar un entregable para todas las personas. Y van a ver que los elementos sí van a aparecer. De igual forma, los elementos en el otro sentido. Lo mismo. Editar. Van a ver la selección de abajo. Incluso si están trabajando o van a exportar algún otro programa. Ya que Revit no es necesariamente un programa 100% modelado. Van a poder seleccionar los elementos. Van a aceptar. Y van a ver que los elementos que faltan se van a encontrar vinculados. No es la mejor forma, quizás, que vaya a ser esa armadura real. Ya que yo les puedo enviar fotos de cómo va una armadura real. Así que no duden en contactarme. Siempre dejo los datos en mi descripción. Ya tendremos una armadura rápidamente conformada. Y vamos a dilucidar y analizar que las demás estructuras se pueden confirmar de igual forma. Solamente con seleccionar armadura. Y vamos a colocar de igual forma. Ese elemento estructural. De acorde con los tantos espaciados o milímetros. Y los vamos a colocar de igual forma. Tanto en realidad paralelo. Para continuar con el ejemplo. mejor forma. Editar. Vamos a evit Profesor, evaluar opciones. Y parece ser abisdibles. Vale analítico y quizás estamos en una opción analítica. y no se visualizan de mejor forma, por eso siempre vamos a tener que estar jugando con estas opciones de editar. De todas formas les dejo el ejemplo para que puedan visualizarlas o de mejor forma. Vamos a tener el ejemplo para que puedan visualizar la parte interior, vamos a dejarle lo mismo, un espaciador a 6, y también para que puedan ver que se puede ajustar el cuerpo. Ese elemento no se encuentra conformado o no está asentado de igual forma. Ya, quizás ya está colocado en el otro elemento de golpe. Pues bien, es un tema que quizás donde estoy introduciendo de manera más rápida para que lo puedan asimilar de igual forma y puedan esquematizar rápidamente sus proyectos. ¿Ven? No hay tanta complicación, no se desesperen porque no se visualiza. Estos son los pasos para que ustedes puedan visualizar de mejor forma y le entreguen el producto que ustedes necesitan y así mismo también para los suelos. también podemos asimilar que ese piso, obviamente, no le entreguen toda la enferradura hasta el fondo. Solamente tienen, ¿por qué? Porque tienen que seguir una fase de construcción. Seleccionan el elemento. Se van a visualizar o van a tener que determinar el área por volcina antes de asemejar el elemento acorde con el espacio mínimo. Por ejemplo, van a poder sentar igual forma. Es mucho. Entonces, van a tener que reducir su espacio de 60 milímetros y van a poder entregar un maillador. Necesario para la ejecución del sabor. También lo van a poder ajustar, así que no le da corte a lo que se entiende. Editar. Aceptar. Y entonces van a poder visualizar de mejor forma todos los pasos que les estoy indicando. De esta forma es para configurar todo el área de mejor forma. Y todo lo que necesitan o necesitan incluir pueden verlo de mejor forma. Y a sus clientes o gente conformada le pueden visualizar de mejor forma. Soy Jaime Comando Delgado, el mi madre de Chile. Agradezco siempre su sinceridad. Y es por eso el ánimo de entregarles todos estos consejos a ustedes. Y que sean mejores cada día. De todas formas, dejo mis datos en mi descripción. Tanto en Chile como en el extranjero. Les deseo la mejor suerte y nos seguiremos viviendo continuamente y en el siguiente nivel. En el siguiente nivel. No en el próximo video. En el siguiente nivel. Les deseo la mejor suerte y nos veremos muy pronto. Muchas gracias. 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 Gracias.